Con Chanique Berma, la periodista que nos lleva a lo más íntimo de tus estrellas favoritas. Y dándoles la bienvenida esta tarde con esta canción dedicada especialmente a la escolta, así lo vamos a decir, el escolta. Dedicado a la escolta, aquí no se nos va a callar nada. Sean bienvenidos en esta tarde de miércoles. Estoy en el estudio con Kael y se estarán preguntando, ¿dónde está Chanique? Bienvenidos a Chanique en Fórmula, sin Chanique. Primera vez sin Chanique, pero le mandamos un besote. Hoy no puedo venir, pero aquí estamos nosotros para contarles todo el chisme. Eso de la escolta, yo creo que quedó mucho en duda y la gente también tiene duda de qué pasó ahí. Yo creo que vamos contando la historia poquito a poquito, porque sí, hasta las productoras te están ayudando a que lo sepa. Pero es como un crush. Es un crush, traigo un crush con una escolta, así lo vamos a decir. Pero era el que estaba ahorita acá en el estudio. El que estaba ahí en el pasillo. No le podemos decir el nombre, porque no sabemos el nombre. Tráiganlo a entrevista. Tráiganlo sin camisa, decías. Sin camisa. Oigan, pues sean bienvenidos a Chanique en Fórmula, como todos los días, de lunes a domingo. También en Telefórmula, en Radiofórmula y en YouTube para que vean las repeticiones. Y como les estamos diciendo, saludos a Chanique que no nos pudo acompañar, pero estamos Kaeli y yo. Y hay que presumir que yo llegué y fui la más feliz porque nos dejaron aquí nuestro, miren, un diploma, porque acaba de cumplir 20 años el programa y la verdad felicidad es Chanique. Nosotros felices de estar aquí contigo, pero hasta diploma nos dejaron, miren, otorga el presente diploma a Kaeli, a la Jules también por el gran éxito del programa Chanique en Fórmula. Este 25 de junio cumplieron 20 años, así que por más años más y mucho más chisme que por cierto. Sí, para que nos tengan aquí haciendo desastre, ahora que 20 años y ahora la Chanique se nos va a ir, que nos tiene muy bien internados porque se nos va dentro de unas semanas a la casa de los famosos y se van a poner los desgarriates bien chicos. Yo no es por nada, pero yo creo que Chanique va para ganar. Yo también, yo también. Se la sabe, o sea, es muy buena, ¿sabes? Tiene, yo ahora que la he conocido acá en la radio, me encanta su personalidad, súper abierta, no tiene filtro, así que eso también va a ser que va a dar mucho de qué hablar y pues la vamos a estar apoyando desde acá, obviamente. No sé si te pasa, pero a mí me preguntan mucho, ¿y cómo es Chanique? ¿y cómo es Chanique? Y la gente piensa que es como de mal humo, Chanique se nos sabe lo divertida que es, lo irreverente, no tiene filtro, ese es uno, o sea, Chanique no tiene filtro pa' nada. Sí. Yo creo que por eso dicen, es bien problemática, no, 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 o sea, Chanique no es problemática, Chanique es honesta, sincera, amorosa. Amorosa, eso es lo que más me sorprendió de ella, porque muchos dicen, ay, puro chisme con Chanique. No, pero tiene un corazón enorme, así que yo creo que le va a ir súper bien, le vamos a tener que ir a gritar afuera de la casa. Sí, los va a meter en jaque a muchos, a muchos, pero bueno, en dos semanas ya estaremos despidiéndola, besitos a Chanique de un día antes, mi amor, y vamos a empezar con las noticias. Las noticias, güey, yo estoy súper emocionada porque José Eduardo Derbez, ya ves que ella va a ser papá, bueno, ya fue, ya fue, ya fue, no, ya acaban de nacer, acaban de subir también una foto, Paola Dalai, que es su novia, del piecito del bebé, y agradeciendo lo lindo, o sea, puso, literal, en el posteo puso, Este hombre es un príncipe, hablando de José Eduardo, nos ha cuidado en todo momento con mucho amor y sobre todo paciencia, que no tiene duda que va a ser el mejor papá, y la verdad es que yo creo que eso nos ha sorprendido mucho, este lado que hemos conocido ahora de José Eduardo Derbez, porque yo hasta vi una entrevista que le decían como de, bueno, y crees que ahora vas a tener que cambiar cosas ya que vas a ser papá, y él decía, sí, la verdad, sí, la fiesta, porque es alguien que conocemos más por fiesta, entonces qué bonito esta nueva etapa, yo estoy súper emocionada por ellos, y que se llevan 10 años. 10 años, pero acá padre, ¿no? Eso ya no importa. Eso ya no importa, digo, nunca he importado como tal, pero, aparte como que, yo creo que es más importante que ella sea más madura que él, evidentemente se nota que ella tiene el nivel de madurez como panda. Es que sí es cierto que los hombres van más lento de la madurez, ¿no? Sí, no, eso es muy cierto, yo como parte de la parte masculina, lo acepto, sí, la verdad, sí. Yo siempre he endeado con más chiquitos, y digo, no, si de por sí van más lento, todavía me voy más atrás que eso, tengo que aprender, y porque, es buscar a alguien que, sabes, que te cuide, que te apache más siendo mujer, buscas eso, pero qué bonito esta relación, y sobre todo, que llegó Victoria Rufo, donde estaba el bebé, a conocer a Tessa, a Tessa, porque aparte me encanta el nombre, y hubo un encuentro con su exesposo. Con Eugenio Derbues, después de tantas dimes y diretes, y tanto que se han echado, y que sí, sí, y hasta chistes se han hecho, y José Eduardo lo ha platicado, reunió Tessa, la bebé, por fin, a la familia. Tenemos el bait, vamos a ver qué fue lo que pasó con Victoria Rufo. Como debe ser, gente educada y civilizada, este, estamos aquí para celebrar una nueva vida, una nueva vida en la familia, y no tenemos por qué pelearnos, no, al contrario, tiene que haber solidaridad, pues felicidades, le dije, muchas felicidades, digo, él ya es segunda vez abuelo, pero así, él me dijo también, felicidad, sí, ya, él tiene su vida, y no tengo la mía, nos llevamos bien, y siempre va a haber un, un, una unión, por medio del poste Eduardo, o sea, todo lo que ha sufrido todos estos años, al ver a sus papás, o sea, muchas cosas cotorreando, muy buena partida, sí, sí, eso ya es, este sillo de José Eduardo. Vea lo que dice, madurez, solidaridad, familia, todos los objetivos que usa, es de una persona madura, bueno, también creo que Eugenio Dorbés hablará del mismo modo, porque ya, o sea, después de que, ¿30 y qué edad tiene este hombre? ¿32? Ya después de 32 años que se siguen echando. Pero tú, tuvo que haber pasado ese tiempo para que sanaran, yo creo, porque no, no ha de ser fácil, pero y tienes que ir, y tiene, y va a haber encuentro, y tal vez, seguramente, se sigan viendo en muchas reuniones familiares de ahora en adelante, entonces, te la tienes que llevar en paz, más recordar que fue una persona linda en tu vida, pero si yo me pongo en esa posición y digo, no, yo le doy la espalda, y a ver cómo le hacemos, pero... Siempre los bebés, siempre los bebés están en eso, qué mala onda que hasta que no nació el bebé, pero qué bueno, o sea, qué bueno, pero qué malo, porque pudieron haber hecho las pases antes, pero se esperaron hasta que naciera la bebé, qué bueno que la bebé traía esa bendición de que los une a todos, y por cierto, la familia Dorbés está poblando el planeta, deténganos, por favor, esos genes de los Dorbés, ya, cada vez hay más, hay más, y ahora se están reproduciendo entre ellos, ya basta. Pero me encanta porque es una familia, pues desde Eugenio Herbes, que conocemos su comedia, que han traído cosas bonitas a todo México, entonces, pues mira. Ay, no compren, adopta, no manches, es que ya parece encamada, qué bárbaro. Sí, qué bueno, qué bueno que está pasando esto, Grecia, a Tessas se está uniendo la familia, la familia, que tenemos una foto también de Maribel Guardia, ¿verdad? Antes de los siguientes bites, Maribel Guardia fue de visita. Mira, qué bonito. 30 de junio, nació a las 10.44, Maribel Guardia obviamente fue, porque, ¿has visto los TikToks donde salen bailando? No, todavía no. Son muy amigas. No, tienen varios TikToks, Maribel Guardia y Victoria Rulfo, donde salen bailando. Ay, sí saben que eran amigas, pero no las he visto bailando, no viendo sus caderas. Tienen varios TikToks, hay actrices como de la misma generación, bailando. Pero hay que se aprenden los trens de TikTok. Sí, Maribel Guardia no podía parar, no podía, perdón, faltar al nacimiento de la niña. Claro. Nació el 30 de junio, ¿qué es hoy? Dos, tres, tres. Tiene tres días, apenas nacida. Y ya está logrando milagros esta niña. Oye, Eugenio Herbés. Y los que faltan, bebé. Eugenio Herbés. Eugenio Herbés también habló, ¿verdad? Eugenio Herbés también habló en una entrevista. Habrá dicho lo mismo, seguro con algo de comedia, tal vez. Yo esperaría un chistecito ahí de exes, ¿no? Vamos a ver sus objetivos. Yo a la habitación junto con Ale y con Aitana. Y estuvimos ahí en la habitación con los papás de Paola, llegaron los papás de Paola. De repente nos dijo una enfermera, oigan, ya va a pasar la nena en cuanto salga del quirófano. Va a pasar la nena por aquí, por el pasillo, si es como el cunero, por si la quieren ver. Le dije, sí, por favor, nos avise y salimos corriendo. Y de repente, ya va a salir la bebé. Corrimos al pasillo y ahí fue donde, sorpresa, ahí estaba ya en el pasillo José Eduardo con toda la familia Rufo. Pero nos encontramos en el pasillo. Entonces fue un poquito, fue complicado, pero ya después, resumiendo para irme al grano, ya que entramos al cuarto todos, pues empezamos a hablar, Omar es divino, Omar se portó espectacular. Venía llegando a Noruega, es un tipazo. Y ya, pues, eventualmente, ya sé que quieren el chisme, eventualmente coincidimos, nos dimos un abrazo. Y a mi amigo me dijo, felicidades, abuelo. Así me dijo, felicidades, abuelo. Y yo le dije, felicidades, abuela. Y hasta ahí ya como que no cruzamos muchas palabras, nada más felicidades, felicidades y se acabó. Y creo que la nena vino a, siempre los hijos creo que son unas bendiciones y como que la nena vino a limar todas esas perezas. Y sí, fue todo súper cordial y creo que ayer lo poco que hubiera quedado, quedó absolutamente enterrado. Convivimos maravillosamente bien. Oye, escuchaste el, eh, cuéntame un genio de verdad, óigame mi orco, que digo, nos cruzamos en el pasillo y pues, eh. Estamos viendo los adjetivos de la señora Victoria Rufo, súper bonitos los adjetivos y en la expresión de Eugenio de Pérez, digo, también para bien, hizo, eh. Sí se ha escuchado un poquito más nervioso un genio, ¿no? Sí, 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 porque los hombres están maduramente un poco más atrasados. Justo lo que decía. Lo amamos, pero como dicen, los bebés siempre traen abundancia, siempre traen esta solidaridad, siempre traen la unión. Qué bonito, qué bonito. Que Victoria Rufo también dijo que, que Tessa trae como más rasgos de los de Herbés. Pues, es que te digo que están. Es que tienen rasgos muy marcados, ¿no? ¿Eugenio de Herbés? Sí. Va a ir, o sea, Aileen, a mí se me hace viva imagen de. Sí, es como, o sea, Eugenio de Herbés es como los chinos, que salen todos repetidos. Así está Eugenio de Herbés igual. Salen todos repetidos como si fueran estampitas de colección. Si esta ya la tengo, ¿no es Tessa? Ay, se parece a Itana y así se parecen todos a todos. ¿O no? Sí, no, pero es muy bonita familia. Oigan, ahorita regresamos. Esto es Chanique en Fórmula sin Chanique. Estamos Kaeli y la Jules aquí en el estudio. Regresamos. Chanique en Fórmula. Y ya estamos regresando. Muchísimas, muchísimas buenas tardes a todos los que nos... A mí me hice bolas. Muchísimas buenas, buenísimas, enterísimas, tardes increíbles a todos los que están escuchando aquí. Es que me están acá hablando en cabina. Para todos los que nos están escuchando, queremos recibir con un fuertísimo aplauso al último eliminado de la casa de Masterchef Celebrity, Ernesto Cáceres. Hola, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Pues ya de vuelta en casa. ¿Feliz o triste, la verdad? Porque, o sea, ya ahorita que quedaban cinco finalistas, creo. Ya quedaste cinco. Fue súper lejos, hubo la eliminación. Fuiste tú, ya estás en casita, pero ¿cómo te sientes, la verdad? Pues mira, me siento feliz porque llegué bastante lejos, pero pues triste porque ya no llegué al top cinco. Pero de ahí en fuera, estamos bien. Estamos bien. Aprendiste a cocinar más. Porque tú ya te la sabías, ¿no? Como que sí traes algo ya de chef desde antes. Pues, ¿me creerás que no pasaba yo de los huevos revueltos con jamón? Y mira. Y crudos le quedaban, ¿no? Y mal le quedaban. Oye, pero... Nunca me quedó la yema cruda. Yo recuerdo también cuando estaba tu hermano Aristeo, que muchos nos acordaremos de esa temporada también. Los dos, desde que empezaron las temporadas, cada uno en la que estuvieron, decían, ay, no, es que yo no sé cocinar mucho, ay, no, es que yo como que no. Y mira, los dos llegaron bastante lejos. No recuerdo hasta dónde llegó Aristeo, pero tú ahorita estás dando ejemplo de que cocinando huevitos revueltos se puede llegar también. Oye, un sexto lugar no está nada mal. No, pero llegó con langosta. Con langosta, parte. Del huevito revuelto hubo mucho avance, hasta una langosta. ¿De dónde sacaste como que esta era como una receta antigua o algo de tu familia? ¿O por qué quisiste hacer la langosta? En el último episodio me tocó hacer langosta, pero porque perdí el piedra, papel o tijera contra Yagui, era eso o hacer pato. Y pato es muy difícil de hacer. Entonces yo dije, bueno, pues me lanzo la langosta y con el conocimiento que me dejaron otras cosas y nada, pues dije, bueno, pues voy a ver qué mezcla me sale aquí. Oye, y con Yagui, ahora que lo mencionas, ya no es la primera vez que te toca en un reality estar junto con él y que te saca. Oye, esto ya es marcaje personal. También en Hexatlón también pasó lo mismo, ¿verdad? Sí, ese canijo es mi guillotina. ¿Quién lo viera? Que también estamos dándonos cuenta de, por ejemplo, en el caso de Yagui, que también viene de los realities tipo Acapulco Short y que son como más, pues más de desastre y más de fiesta y de borrachera. No en el caso en el que tú has estado más en la cuestión deportiva. O sea, son muy distantes, muy opuestos de lo que hacen. Pero te la trae, trae el marcaje personal porque también ha demostrado el Yagui ser muy buen competidor. Pues él es peleador. O sea, al final tiene la disciplina y tiene la persistencia. Entonces yo creo que eso también ayuda mucho. Oye, ¿y si se llevaban bien o si había algo un poquito personal ahí? No, siempre nos llevamos bien. Digo, la verdad es que una de las cosas que te deja el deporte, digo, en este caso de donde yo vengo, es el que tienes que saber perder y tienes que saber ganar. Entonces si te tocó perder, pues ni modo, o sea, ya era tu turno. Si no quedaste en primero, hay un segundo y si no un segundo, un tercero. Pero siempre es buscar un puesto ahí. Oye, ¿qué diferencia sientes? Porque obviamente Hexatlón, que tú te dedicas al parkour y todo, pues iba más con lo que tú haces y de repente esto, ¿no? Masterchef es completamente otro tipo de reality. Tal vez ahora te veamos en casa de los famosos o algo así. Te quedas con ganas de otro reality. ¿Y cuál crees que estuvo más difícil para ti? ¿Hexatlón o Masterchef? Sí siento que estuvo muchísimo más difícil Hexatlón por la competencia y el nivel que hay. Más que nada porque es otro tipo de presión, pero Masterchef para mí fue un reto bastante complicado porque había varios que ya sabían cocinar y sabían hacer platos así excéntricos, moles y cosas así que yo en mi vida había hecho. Pero sí, o sea, yo no lo compararía tanto porque sí es muy diferente. Aunque en Masterchef el ser juzgado, eso es lo que más te mueve la cabeza. Oye, yo tengo una duda. Los vemos con los retos y los vemos que están haciendo de repente cosas que no saben hacer o materiales o productos que no conocen. ¿Tienen ustedes oportunidad como de estudiar o de preparar algo antes o les dan como un tutorial o de plano? Es lo que sale ahí en el momento porque de repente los vemos que si llegan haciendo huevito con jamón o llegan con una tortita o llegan con rollitos y de repente están haciendo langosta, pato, adobo. O sea, si hay un tutorial o los guían o cuáles, digo, sin que digas el secreto de Masterchef obviamente, pero ¿cómo le hacen para en estos casos? Mira, la verdad es que te dan un tiempo de prepararte, que es en lo que te vas a descansar y regresas hasta el otro día, pero así como tal decirte, mira, esto es lo que puedes hacer con esto o darte una receta, está bien complicado. O sea, lo que sí es que tienes tu libreta y ahí en la libreta anotas ahora sí que la preparación, el tiempo que se tarda, una salsa o cosas así y ya en el reto, pues ahí tienes para estudiar y repasar. O sea, sí los agarran en curva la mayoría de las veces, básicamente. Sí, sí nos agarran en nuestra curva. Yo, por ejemplo, jamás había hecho jabalí. O sea, yo nunca había visto la carne de jabalí, un ejemplo, y ahí pues me ponen a hacer jabalí y ahí lo chido es que pues sí había visto yo en un video que era la misma base que hacer cerdo, ¿no? Claro. Pero aún así, pues otro show. Oye, también vimos ya que estaba a punto de hacer la eliminación, el chef Poncho soltó la lágrima. Sí, la verdad me dio mucho sentimiento, pero pues eso me puso muy feliz porque significa que está orgulloso del alumno que tuvo porque él me metió mucha presión en toda la cocina, siempre fue como, lo hiciste bien, pero puedes hacerlo mejor. Y eso a mí siempre como que me gustó y me llevó pues al máximo. Han sido como más benevolentes, ¿no? Digo, también obviamente les exigen los jueces de esta nueva temporada que han ido cambiando, pero yo siento que estos nuevos jueces han sido más, como más buena onda, más de corazón, como que se hizo familia más rápido, no que los otros jueces anteriores fueran malos, al contrario, pero los veo como que más apegados a ustedes porque este chef siempre llora, siempre llora y no creo que sea falso porque finalmente lo hace de todo corazón y se le nota que es muy de corazón. Ah, hemos vuelto con nuestro querido Ernesto. En pleno chisme nos habían cortado. Nos agarraste en pleno chisme. Se me cortó, no sé por qué, yo creo que fue el internet. No te apures, no te apures, no te apures. Y decíamos que se la pasaron muy bien, entonces sí hay como que una pequeña familia de todo lo que están viviendo y ahí metidos bajo todo el estrés. Pues yo creo que es porque cada chef tiene su experiencia en ciertos rubros y pues yo no podría comparar a los otros chefs con estos porque pues a los otros no los conocí, pero me tocó verlos cuando estuvo mi hermano. Pero estos chefs sí son bastante corazón, fueron muy buena gente. El único que sí se pasaba tantito era el chef Herrera, pero porque su paladar no siente la sal. No siente la sal, ese hombre ya está con las papilas gustativas hechas pedazos. Imagínate, tú les podías... Perdón, perdón. Cuéntame, cuéntame. Cuéntanos, cuéntanos. Tú podías servir un corte de carne en una piedra de sal caliente que aún así sigue absorbiendo y aún así le sabía sin sal. Y siempre es un comentario, le falta sal, le falta sal. Siempre le falta sal a la comida. Ya sabías que cuando decía pero era sal. Pero bueno, ya no es problema tuyo. Ya no es problema tuyo. Unas nuevas papilas gustativas para el chef, por favor. Oye, y un momento muy bonito porque yo sí, la verdad, no lo digo porque estoy aquí en el programa ni porque estemos ahorita contigo. Yo y mi mamá que está aquí en el estudio somos muy fans, la verdad. Nos gusta mucho el programa. Y pasó mucho revuelo con lo de la señora Laura Bozzo, que ya sabemos que es... Ya teníamos que... La señora Laura Bozzo, que siempre está metida, siempre en problemas, siempre peleándose, siempre enojada. Ya sabemos que es así. Pero tú siempre guardaste la compostura hasta el día que se fue realmente. Y ahora, como un caballero te portaste porque la verdad, muy estoico. Pero, ¿qué sentiste ese último día que se fue, que ya se salió? Porque realmente te veías, perdón por la palabra, en abronado. Pues mira, yo soy una persona que intenta evitar el conflicto al 100%. Ya cuando literal me sacan de mis casillas es cuando ya exploto y es normal en cualquier ser humano. En este caso, pues, estábamos cocinando y me tocaba que me apurara, que me corrigiera, pero de mala manera, que me casi, casi jalara la oreja cuando yo realmente estaba haciendo mi trabajo y lo que me tocaba. Y eso fue lo que yo dije, no es justo que no te bajen de pen, ya sabes. Claro. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, estás haciendo lo que te toca y que te digan es que tú eres bien malo, eres bien tonto y así, pues sí llega un punto donde uno tiene que salir de sus casillas y defenderse, ¿no? Creo que es lo que te ha dejado el deporte y la disciplina, ¿no? El temple emocional que tienes porque se nota mucho en ti y en tu hermano. Yo creo que tal vez es como genético por la familia, la educación que tienen, pero felicidades. Y felicidades porque llegaste hasta el sexto lugar. Sigan viendo Masterchef Celebrity, este es Ernesto Cázares. Muchas gracias por estar con nosotros. No, pero aparte, antes de que se vaya, todos queremos saber de tu música porque es otro amor que tiene Ernesto y con su nueva canción, Huir. Cuéntanos un poquito rápido de tu canción que todos ya estamos ansiosos por escucharla. Antes de que nos vayamos, échale. Pues esta canción acaba de salir hace tres días y estoy muy feliz de iniciar. Dale un nuevo comienzo a mi proyecto musical y pues va de la mano con a veces cómo me siento en la tristeza y la felicidad. Y pues eso es lo que quise compartir en una canción. Sí, la canción habla un poco del desamor, de terapia. Así que mucha gente se va a poder sentir identificada. Claro, realmente lo hice para eso, ¿no? Para que la gente sepa también que a veces nosotros nos sentimos mal. Claro, sí. Aunque... Y que no nos tiene que costar trabajo expresarlo. Ernesto, perdón, nos tenemos que despedir. Nos encanta, Ernesto. Nos corta la computadora. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganme en las redes. A escuchar, huir todos. Hola, hola, mi queridísima gente. Buenas tardes. Qué lindo que sigan aquí con nosotros en Fórmula con Shanique, pero sin Shanique. Sin Shanique. Con la Jules y con Kaeli. Con la Jules y Kaeli, que estamos en mero chisme. La verdad es que están pasando muchas cosas que hay que comentar. Como lo que les decíamos hace ratito de Wendy Guevara, nos sigue sorprendiendo. Siempre. O sea, a pesar de las críticas que yo ya digo, críticas siempre va a haber. Y yo creo que también ya llegó un punto de su vida a Wendy que ella dice, ya, que hablen. Yo estoy con el éxito, yo la estoy pasado bien. Y así deberíamos de tener todos esa mentalidad. Pero ella obviamente es más fuerte porque la critican por ser trans. Y que eso yo no veo ni de dónde tenga que ser una crítica, sino más bien un orgullo. Sí, si ustedes apenas están conociendo la carrera o bueno, esta parte nueva de conocer a Wendy Guevara y pueden ver entrevistas, sobre todo la de donde estuvo con Jordi. Yo me di cuenta, no solamente como parte de la comunidad, que hay sí, parte de la comunidad, arriba Wendy Guevara y el LGBT. Aparte de eso, a mí me parece que Wendy es una mujer muy inteligente, que ella misma ha dicho que no es una mujer preparada. Es una mujer falta de estudios, es una mujer que a veces ella se describe a sí misma como que peca de ignorancia, pero es una mujer sumamente inteligente, lista, emocionalmente madura. Y es lo que pasa con estos comentarios. Vamos a ver qué es lo que dijo. Porque yo tengo años, años de que empecé mi transición. Entonces yo creo que ya he lidiado con personas desde que yo tengo 16, 15 años, 14 años, con personas en la calle que te gritan que todo lamentablemente a las personas de nuestra comunidad, la sociedad es a veces muy cruel. Entonces ya estoy, yo ya estoy curtidita y ya estoy con mucho callejano y la estamos importancia. Mira, voy, qué preocupada, voy comiéndome mi tostada de aguachile, caminando por los pasillos de Televisa. Yo trato de no lidiarlo, trato de no hacer caso. Yo vivo mi vida muy tranquila. La verdad, ahorita, gracias a Dios y a la gente que me sigue, no me ha faltado un taco en mi mesa, no le ha faltado a mi familia nada. Y yo con eso soy feliz. Si la gente me dice o gente que se burle y todo, que Dios los bendiga. Yo mientras mi familia tenga que comer, yo tenga que comer, yo se lo aplaudo a Dios y muchas bendiciones. Si no te gusta alguien, no te gusta la carrera o la música o las redes de alguien, simplemente pues que se vaya de tu vida, de tu mente. No pines, no es necesario que mandes odio, porque lo que tú das es lo que tienes dentro. Qué mujer tan chingona. Lo que tú das es lo que tienes dentro. Es que se aventó como 15 frases espectaculares. Y como dice, yo también como parte de la comunidad lo viví y lo he platicado mucho aquí con Chanik. Después de todo lo que nos dicen en la calle, lo que yo pasé en la primaria, y hablo por mí, en la secundaria, el bullying. Y imagínate en el norte, en Chihuahua, el machismo que había para una persona en la comunidad. Te haces de una piel tan gruesa y te haces de una facilidad. Ahora sí que hocico les va a faltar para todo lo que les voy a decir. Y es lo que pasa con Wendy. Tiene mucha velocidad mental y tiene mucha madurez emocional. Aquí es donde aplica él. Ahí te va otro kilo de naranjas para que me las sigas pelando, básicamente. No, y es que, ¿sabes qué? Como que en estos tiempos, la verdad, a la gente, es cuando más tienes que tener ese escudo de decir, lo de las naranjas, eso que dijiste, mi amor. No me acuerdo cómo lo dijiste. Ahí te va otro kilo de naranjas para que las sigas pelando. Eso, porque en redes sociales, pon tu sida en la escuela y el bullying y todo, pero ya a la gente se le facilita tanto la crítica. O sea, y justo lo que ella dice, no te gusta el contenido, no te gusta lo que hago, cámbiale. O sea, ya hay tanto contenido, tanto en todos lados. Pero es como en TikTok, yo que estoy más en redes sociales. O sea, el criticarte, aunque sea tu ceja, lo que sea, para la gente es algo ya tan fácil de hacer y no captan lo que perjudica a la otra gente. Pero yo creo que Wendy nos deja un mensaje que todos más bien deberíamos de seguir, el que se te resbale, mi amor. Exacto. Tú haz lo que se te dé la gana mientras te apasiona y te guste, que hablen. Dime si no, tú que estás en redes y que tienes tanto éxito en redes, hay gente que parece que disfruta y se desfoga emocionalmente por ir a poner un comentario mala onda. Sí, sí, no, claro. Sin ninguna necesidad, pero es, ¿qué necesidad tenías de venir a poner esa estupidez? Y luego entras al perfil, bebé, y son niños chiquitos que dices... O un nobody. Ajá, también, también. Pero sí es gente que tiene... También eso te ayuda mucho, yo creo, a ponerte tu armadura, el decir, ¿quién está del otro lado? ¿Cómo dijo Wendy? O sea, lo que tú expresas es lo que eres. Es lo que traes dentro. Entonces, yo creo que eso nos debe simplificar como humanos. El que sí alguien te tira es porque, mi amor, tú estás igual o peor, bebé. Yo estoy igual a la mía. Y exitosísima Wendy que, ¿sabes? O sea, viene de la casa de los famosos, bueno, es de perdidas, pero en la casa de los famosos se enamoró a tanta gente y sigue haciéndolo, que eso no está nada fácil. O sea, pudo haberse quedado en reality y ya, pero ya sigue devorando con su reality, ahora con una película. Ahora con una película, imagínense, esta mujer lo ha sabido hacer tan, hacer lo que le gusta y que le valga tanto todo lo que le dicen, que va a ser una película, bueno, ya la hizo, ya la grabó con Adrián Uribe. Ya va a salir junto con Adrián Uribe, o sea, imagínate, yo creo que Wendy hasta de chiquita lo veía y todo y ahorita es otro sueño más que cumple. Y es este, ¿cómo se llama esta película? El Candidato Honesto. El Candidato Honesto. Que el nombre me causa un poco de conflicto. Pues mira, siempre la comedia de política va a funcionar y qué padre, porque ya le habían ofrecido la novela, ¿te acuerdas? Sí. La novela que se acaba de terminar, que su papá terminó haciéndolo Coco Máxima, también compañera, drag queen, actriz, cantante, que lo hizo muy bien. Pero yo sí veo a Wendy en una película con Adrián Uribe porque es comedia. Y eso tenemos por ahí un video y yo se lo puedo mostrar. O sea, lo vemos, la vemos en comedia. En drama a Wendy como que todavía, yo sí creo que ahí sí podría decir, le falta un poquito de preparación. O tal vez también que como ya la conocemos tanto en comedia, nos cueste un poquito más creerle algo de actuación dramática, ¿sabes? O sea, ella es una chispa, pero yo creo que cuando llegue a hacerlo, porque no dudo que llegue a dar ese paso, nos va a sorprender a todos. Sí, para que estén al pendiente, el candidato, otra vez, el candidato. El Candidato Honesto. El Candidato Honesto. Con Adrián Uribe. De hecho, Adrián Uribe hizo una campaña, ahora que estaban los candidatos y todo, como si se fuera a elegir para presidente. Y el mundo dijo, ¿de quién se cree este? Pero todo era una campaña para la película. A mí se me hizo muy inteligente, muy padre, pero sí la gente se volvió loca de, pues ya ves que ya hay muchos actores que sí se están mudando para allá. Y el presidente de Ucrania era comediante. Entonces, finalmente, comedia era comediante y tenía un programa donde era así como el candidato. El programa se trataba de que hacía toda la elección y ganaba. Y en la vida real, el actor ganó. Ya después tuvieron problemas horribles. O qué tal que si era en serio que Adrián Uribe sí se iba a postular y luego vio que la gente lo estaba ayudando y dijo, ¡Ah, no! Es una película y se la tuvo que inventar de cero. ¡Era broma! Y hablando de la casa de los famosos, Wendy, también que nuestra chan, pues ya se acaba de revelar quién es el siguiente... ¡Ay, Dios santo! El integrante. El siguiente integrante. ¿Quién es Adrián? ¡Qué nervio chica! Para todas esas chicas. Bueno, también para los chiques. De chiques también, bebé. Yo lo vi hace poquito en persona. ¿Y si está bien guapo? Sí. Sí, sí, tiene. ¿Quién me encantó? A mí no se me hace así el galán de galanazos, o tal vez no es mi estilo, pero creo que tiene un cierto porte. Y no sé si me van a afunar por decir que un porte, porque él sabemos que es más del relajo, de la fiesta. Es como chacalfresa, ¿no? Es un chacalfresa. Chacalfresa, es un chacafresa. Pues así es, el potro. El potro. El potro desde Acapulco Short, los 50 también ya estuvo, se viene a la casa de los famosos. Creo que ya son seis... Séptimo. Es el séptimo participado. Séptimo confirmado. Les recordamos quiénes son los confirmados. Es Mario Besares. Puta. Brigiboso, que ya viene de redes, querida amiga. Agustín Fernández. Que Agustín se conoce de todos los realities, ¿no? Él estaba chacafres de todos lados. Y dicen que Agustín se quite la ropa. Pues, ¿cuál sería la diferencia si sus redes están sin ropa en todas las fotos? Lo raro sería verlo con una playera. Lo raro sería verlo vestido. Más bien, ponte un traje. Oye, también el que me sorprendió es Arad de la Torre, que va a estar. Arad de la Torre. Ahí sí va a estar fuerte. Porque no lo hemos conocido tanto, ¿no? Como que 24-7, o sea, se ha visto en conducción y todo, pero eso es otra cosa. Eso es guionado. No sé si te acuerdas, estuvo en Big Brother. Ah, pero eso ya tiene un montón. Hace muchísimo. Y le fue bien, ¿no? Creo. O sea, sí le fue bien, pero no tanto. Le fue bien, bien, pero bien mal. Últimamente hay unos comentarios ahí medio fuertes, porque se sabe que Arad de la Torre es de carácter fuerte. O sea, es de carácter duro. Y a ver si no hay nuestra queridísima Shanique. Se agarra con Arad. La Shanique, mira. Nosotros vamos diciendo nombres aquí. También Sabine Musié y ahora el Potro. Yo cada vez que, o cada vez que escuchamos o decimos un nombre de los nuevos participantes, yo digo, pobrecitos de ellos. Porque Shanique es una biblioteca internacional de información y de chismes de la farándula. Y como dice ella, aquí tengo escrito rating. Sí, y sabe cómo usarlo a su favor. Y sabe cómo darse a querer nuestra querida chiga. Así que ya son siete. ¿Qué son? Catorce creo que son los que entran ahora. Catorce. Catorce o doce. Catorce. 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 Pero yo creo que se va viendo interesante, ¿no? La casa. Sí, bastante. Y otra que también estuvo en reality es también en la época del Big Brother que ha estado pasándola muy mal. Y a título personal me duele porque soy fan de toda la vida. Yolanda Andrade sigue malita y reaparece en un video tras ser hospitalizada y perder el habla. Ahí está el video de Andrade corriendo en el mar. Es que se le ha pasado muy mal. Ya dijeron que, miren, ya he dicho de todo. Ahorita conectamos afuera del aire. Que si brujería, que si mal de ojo, que si un coraje, que si un aneurisma. Ha salido en el programa con el parche en el ojo y uno de los últimos programas salió con una pizarra. Sí. Entonces sorprendió en las redes ahí compartiendo un video desde el hospital donde tuvo que ingresar. Sí, ella escribía en la pizarra para poder entrar a los juegos, entrar a la plática. Y yo siento que, o sea, eso se me hace bonito porque sabes, no porque esté pasando un momento mal, se tiene que alejar de su trabajo. Eso debe ser de lo que más ama hacer. O sea, es súper entregada lo que hace y qué bonito que la sigan apoyando rodeada de esa manera. Pero la verdad es que sí, ella ya llevaba rato mal. Y ahorita a mí me sorprendió mucho esta noticia porque ya la veías en el programa mejorada y ahorita tuvo, recayó con esto. Pero le mandamos muchísimo amor. Ella es muy fuerte y yo creo que va a estar bien. Y creo que te saca de estas cuestiones de salud. Trabajar, enfocarte en lo que te gusta, rodearte de la gente porque normalmente en los últimos programas pues está Monce que es, o sea, como su otro pedazo. Más todos los amigos que han ido a echarle buena vibra. Le mandamos muchos besos a Yolanda Andrade. Y ahorita regresamos. Estamos en Chanique en Fórmula. Ya estamos regresando a Radio Fórmula. Aquí Chanique en Fórmula. Sin Chanique. Con la Jules. Y la K.L. Y la K.L. Es el nuevo eslogan. Le mandamos un besito a la Chan, a donde estés. Ya sabes que te amamos. Estamos tratando de hacer aquí nuestro mejor trabajo con todo lo que nos has enseñado. Que es bastante. Es una friega esto. No saben, ¿eh? Sí, no. Que si corre nos gritan horrible. Nos avientan los papeles en la cara. ¿Cómo aguantas Chanique? ¿Verdad, te has fijado? Hoy no es gran trabajo el que has hecho aquí. Tenemos nuestra carrera y vea cómo se nos ha tratado. No es cierto. No, son un amor. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. También quiero mandar saluditos a mi hermano Migue que nos está escuchando. Muchísimas gracias. Te amo, papacito. Te veo prontito. El miércoles, como dijimos la vez pasada. Vamos a continuar con más información. Los Swifties, ay, los Swifties son bien problemáticos. Son bien problemáticos. Es que son pasionales. O sea, si hay un grupo de fans que en verdad lo entrega todo. O sea, hay muchos fuertes, pero los Swifties... Los Swifties son peligrosos. Sí, sí, es un país completo ya. O sea, van a crear su propia religión. Sí, dicen que son una religión. Y estoy por entrar, ¿eh? Pues hablando de los Swifties, ya ven el maridazo este que traes. Ay, el Travis Kelp. El papish, papish, papish. Le ofrecieron una docu-serie que rechazó, que se llama Quarterback. Y el chico dijo, ¿saben qué? Ahorita no. Ahorita no. Estoy con mi Swifty. Estoy con mi Swifty, dándole la vuelta al mundo. Me estoy convirtiendo en Swifter. Millones que nos sobran. Es que él ya había hecho algo de actuación. Había protagonizado una... Un reality. Un reality. Un reality. Estaba en un reality. Entonces, bueno, no fue tanto de actuación. Pero yo ya estaba algo metido en producción y demás. Y le ofrecen esto y rechazó. Yo creo que es que... O sea, él está en el americano. Gana tanto dinero. Taylor Swift es la artista, de hecho, que más gana mundialmente. ¿Qué van a querer? Irse nomás a la playa. Pasarla bien. ¿Qué van a querer? Irse a hacer reality y todo. Yo creo que están disfrutando tanto lo suyo que si dice eso... No lo necesito, bebé. Dásela a alguien más que sí lo necesite. Me voy a cansar. Me voy a separar de la Swifty. Me voy a separar de los Swifties. ¿Qué flojera? O sea, en el banco facturando millones. Gracias, ¿no? Entonces dijo a la serie de quarterback. Sabemos que jugaba fútbol americano. Que juega, no estoy seguro. ¿Qué? Muchas gracias. Pero no. No. Ahorita no. A ver si en cinco minutos me lo vuelves a decir. Oye, pero ahora que fue uno de los conciertos de Taylor Swift, que fueron muchos actores grandes de Hollywood. Estaba Tom Cruise. Estaba la señorita Julia Roberts, que todos la conocemos por muchísimas películas. Famosísima, mujer bonita. Y también es una mujer muy bonita. Una mujer muy bonita, sí. Yo dije, sí, hermosa. Sí, esa. Esa, la bonita. Pues que los grabó una fan, una Swifty, yo creo, desde lejos. Y Julia Roberts estaba que muy, muy cerquita del novio de Taylor Swift. Estábamos viendo el video y ella está como muy cariñosa. Ahora, también el hombre mide, creo que es de mi tamaño, mide como 1,96 y es un ropero. Ella como que lo está así arropando de sus hombros. Pero no tendría por qué arroparlo. Exacto. Más todavía, si es un hombre grandote. Güey, te cuesta más subir la mano. Entonces, está más forzado el llegar a eso. Pero en el video, la verdad, sí se ve un poquito incómodo. Él, él se ve incómodo. Sí, él. Ella para nada, bebé. Ella se ve en sus cinco minutos. Ahora, ¿cómo lo quieren ver? ¿Cómo lo quieren notar? Comunicación no verbal. Ella lo está tocando y él pone como que sus manos para detenerla, como para aceptar el cariño, pero... Sí, pero súper sutil porque también es Julia Roberts. Sí, es chula, no lo vas a... ¡Pum! No, no me toques, imagínate, ¡pum! En la cara. Pero lo más cañón es que tal vez no había nada malo, ¿sabes? Tal vez real... Yo a veces cuando platico con alguien, sí es como que, ay, puedo poner la mano ahí. Entonces, pudo haber sido una plática normal, pero los Swifties están bien enojados porque, pues, se están metiendo con la Swift mayor. Con la Swift. Con el novio de la Swift mayor. Y la verdad es que sí. Si se fijan en el video, están abajo como de una lona, escondidos atrás de más personas, y un Swiftie dijo... Con el Super Zoom 5X nuevo del 2024. Y no, entonces se están acabando a Julia Roberts en las redes. Pero, pues, démosle el beneficio de la duda. También en Taylor Swift no ha salido a decir nada y no creo que salga a decir nada. Porque también sí está ahí. Ah, y aparte se ve... Yo vi el video de todo... De Taylor, estaba Tom Cruise y estaban más actores ahí. Y todos cantando, ¡check it up! O sea, toda una vibra súper feliz, súper bonita. Entonces, no busquen donde no hay Swifties. Sí, a lo mejor no sabemos. A lo mejor así se llevan y se conocen tanto mucho tiempo, pero no hagas cosas buenas que parezcan malas. También. Y con los Swifties... Y sí, sí, invita, porque esos hombros del novio sí están muy cañones, mi amor. Sí, sí. Es el único con el que podría competir con la escolta. Un saludo. Vamos a ver. La escolta. Ya queremos nombres de esa escolta. ¿Escolta de quién es? No, no se puede decir. Ahí sí no se puede decir, mira. Queremos nombres. No se puede decir. Bueno, pero que se ve que... Si estuviera Chanik ya lo hubiera dicho, pero no se va a decir. Qué bueno que no está aquí Chanik. Bueno, no se pierdan otro programa porque chance yo le saco el chisme. Hoy. Oigan, y pasando a noticias y a momentos feos, se ha estado viviendo mucha inseguridad en la Ciudad de México y en todo el país. Y no puedo decir en los últimos meses, en los últimos años. Y desgraciadamente, pues a todos nos pasa y esta vez le pasó a Samo, cantante de Camila. Vamos a ver qué es lo que le sucede. En esta ciudad es una cosa con la que no se puede... Ya no se puede lidiar. Creo que de verdad es impresionante cómo la seguridad en esta ciudad se necesita reforzar porque, pues, nos acaban de asaltar en la Condesa. Sacaron de nuevo computadoras y herramientas de trabajo que teníamos aquí. De verdad. Simplemente puedo decirles que me siento lleno de mucho impotencia. Ay, no, en verdad. Qué feo. Qué feo. Estas noticias siempre las odio porque México es muy lindo para que nos pasen este tipo de cosas, pero también creo que ya tenemos que saber que toca cuidarnos extra. Extra. O sea, en la Condesa. La Condesa es una zona buena, es una zona bonita, pero ya no importa en dónde sea, si dejas cosas en el carro, pero, mi amor, yo no quiero... O sea, culpa no tienes, amo. O sea, porque nadie se merece que le roben. Pero si lo dejas ahí a la vista, pasa un poco. Si lo dejas a la vista, como dice, con computadoras, con equipo, a la vista, mejor pagas. Mejor pagas un estacionamiento. Sí, sí, sí. Se dejan mi Rolex en el volante y me lo robaron. No entiendo cómo. ¿Por qué? Y aparte, eso está pasando. Antes, algunos años decíamos, Polanco, la Condesa, la Nápoles, la del Valle, mucho en delegación Benito Juárez, por diferente infraestructura, pongamos tú ahí para que no se oiga tan, porque no es clasismo ni elitismo, no se trata de eso. Se trata de que, obviamente, como ya estas personitas que hacen estas cosas malas saben que en Condesa y en Polanco y en estas colonias hay gente que trae mejores carros, mejores relojes, computadoras en el carro, pues obviamente se hace un punto mucho más peligroso. O sea, no porque sea Polanco para la gente que nos escucha en el interior de la República, no es porque sea Polanco, pero pues en Polanco sí se sabe que hay más infraestructura y que la gente que anda por acá trae pues cosas más llamativas y ahí está el peligro. Entonces sí, tomar precauciones mucho más extremas. Y lo bueno, ahora sí que ya no nos queda más que decir que lo positivo que no fue, sabes, que él estuviera ahí, que fue un robo, que llegas y qué coraje y ojalá, o sea, bueno, es que ahí está bien difícil agarrar al culpable. Ya hay cámaras, ¿no? También hay en la ciudad bastante. ¿qué onda? Pero es lo que te digo, no dejes las cosas importantes en el carro y ni siquiera esto de, bueno, me bajo y lo pongo en la cajuela, te van a romper algo, te van a romper un vidrio, o sea, ya a mí ya me pasó. Déjelo en un ballet parking, déjelo en los estacionamientos, aunque sean esos de 24 horas y te sale más caro, pero le va a salir más caro, el espejo, la computadora y todo lo que le roba. Yo creo que de esto les sirva la experiencia de escribir una canción y que nos llegue al corazón a todos porque, ay, qué bonita música, a mí me encanta, me encanta lo que hacen, pero bueno, en otros chismes, bebé, en otros chismes, pues, ay, Newrka, Newrka que siempre, mi queridísima, mamá Newrka. Oye, es que ahora ves que está lo de aventurera y están en verdad tirándole mucho a Baeva, siempre se me va su nombre, Irina, Irina, yo quiero decir, no sé por qué, Irina. No es rusa, quién sabe, eh. Por eso, a Irina o a Eva le están tirando full de que lo está haciendo mal, aventurera siempre ha sido, o sea, un ícono que la mujer que lo interpreta siempre, o sea, desde Newrka y otras mujeres que han estado ahí, brutales, dejan el nombre en alto y ahorita, pobrecita, porque sí le han tirado tanto y pues hubo ahí un pleito, no como tal, pero sí le tiran Newrka a Juan Osorio. Mucha información de la capa ya, de la capa ya. Sí. Vamos a ver qué es lo que dijera. Pues es mi papá, entonces principalmente mi apoyo va a estar con él, aunque él, o sea, aunque no esté yo, me explico, o sea, siempre va a estar mi apoyo. Ahora, lo que opine, respeto a la opinión de mi madre, que la he visto en redes sociales y la conozco perfectamente, y también respeto a la opinión de la gente, no digo que no tengan razón, digo que cada quien tiene su opinión, pero creo que sí, pues fue, obviamente, hacer una nueva propuesta, ahí está la propuesta y para la gente que no la ha visto y que solamente ha visto redes sociales, pues le invito a que vaya a ver la obra para que también dé su opinión y creo que es lo más importante. Pero la verdad es que yo ni me meto y le estoy sincero, yo ni hablo de eso con mi mamá ni con papá. Tocó el tema porque creo que son situaciones que tampoco nos conceden a nosotros, ¿no? Otra vez, otra vez dando gala Emilio Osorio de una madurez emocional. Hoy ha estado la gente muy madura entre Wendy y Emilio. Ya ni tú ni yo, Muy bien, y yo vi otra entrevista, no, ni tú ni yo, ¿qué? Es que no se está sabiendo lo que decimos entre cortes, pero esta madurez que tiene Emilio y que siempre ha demostrado, o sea, que sus papás son bien, ¿cómo se dice? Aventureros. Aventureros. Y habla bien bonito, así que cada quien sus muñecas. Él es la paz entre ellos dos, ¿no? Como que la cordialidad. Cordialidad. Hoy no puedo hablar más. No, pero ¿sabes qué? Yo sí escuché una entrevista en Yurka donde decía que le dieran la oportunidad a Irina, que es un trabajo difícil y que le dieran la oportunidad de que fueran a ver la obra porque seguramente también va a ir mejorando. Entonces, yo también creo que no la juzguen tanto, bebé. ¿Quiere quitarse de dudas? Vaya a ver Aventurera. Vamos a verla todos. Vayan a verla. De una vez. Oigan, muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy en Chanique en Fórmula sin Chanique. Sin Chanique. Con la hermosa Kaeli, mi amor, un placer conocerte. Gracias, mi amor, igual. Trabajamos bien bonito y a todo el equipo muchas gracias. La Yulzi Kaeli en Chanique en Fórmula.